¿Qué tienes tú? No solo es el nombre de la más reciente producción discográfica de De Vicio, también es el nombre de un tema que al reversionar como sencillo volvieron toda una alianza hispanoamericana. La banda española vendrá a México en los próximos días. Tras su exitoso recibimiento como parte del álbum del mismo nombre, la banda española De Vicio decidió volver a grabar ¿Qué tienes tú? con grandes talentos de habla hispana como son Jesús Navarro, el vocalista de la banda mexicana Rake, así como los renombrados compositores e intérpretes venezolanos Mahú. El video del tema ¿Qué tienes tú? cuenta con más de 23 millones de reproducciones mientras que el audio en plataformas digitales tiene casi 30 millones de streams, lo cual la colocan como la tercera canción más escuchada del grupo. En España el tema de De Vicio recientemente tuvo un repunte en las listas de popularidad, dándole su primer número uno en el país. Para el lanzamiento del sencillo, la banda realizó un divertido reto lanzado a través de Instagram para Rake y Mahú. Tras ello, en el video de De Vicio, se puede ver el proceso de grabación de las tres bandas en Madrid, Los Ángeles y Puerto Rico. Cada uno con su peculiar estilo forman las piezas de este rompecabezas que encaja a la perfección. Fluye la magia en la canción, la conexión de amigos en la distancia, una colaboración reflejada en el video en tiempo real y sin frontera. Así surge, ¿Qué tienes tú? Un torrente de espontaneidad que exhibe la vertiente más internacional del grupo madrileño. En esta nota.